Fanáticos del béisbol, aquí estamos listos para dejarles el resumen de lo que ha sido el encuentro que ha disputado el equipo Damon Bucks de Arizona ante el equipo Cachorros de Chicago, disputado este viernes 19 de julio en el Béisbol de Grandes Ligas temporada 2024. El resultado del encuentro es triunfo para el equipo Damon Bucks de Arizona, 5 carreras por 2 sobre los Cachorros de Chicago. Damon Bucks de Arizona anota 5 carreras, conecta 12 imparables, no comete errores, mientras que el equipo Cachorros de Chicago anota 2 carreras, conecta 8 imparables, no cometió errores. El pitcher ganador es Nelson, mientras que Steel es el pitcher perdedor. Juego salvado para Seagual. Resultado final del encuentro, 5 carreras por 2 a favor de Damon Bucks de Arizona sobre el equipo Cachorros de Chicago en la reapertura del Béisbol de Grandes Ligas en esta temporada 2024. A todos, muchísimas gracias por estar siempre conectados con nosotros, interactuando con sus mensajes, diciéndonos quién es tu equipo favorito para ganar esta temporada del Béisbol de Grandes Ligas temporada 2024. Para talento sinuano, les informó Jonathan Seña. Y recuerda, en el Béisbol de Grandes Ligas temporada 2024, te mantendremos informado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!